Detente por un momento en medio de tus ocupaciones y comprueba qué es lo que estás poniendo en primer lugar. ¿Es el trabajo? ¿Es la vida? ¿Son tus anhelos? ¿Tus deseos? Busca mi reino en primer lugar. Encuentra tu contacto directo conmigo y todo lo demás se te dará por añadidura. No te das cuenta de que tu comunión conmigo significa mucho más que cualquier otra cosa, pues de ella emerge todo lo demás. Haz lo que esté de tu parte para ponerlo primero en primer lugar. No puedes extraer agua de un pozo si no consigues un cubo. A continuación lo metes en el pozo, después lo llenas y por último lo sacas. Tienes que hacer algo, tienes que hacer el esfuerzo y poner de tu parte. Si te quedas mirando el agua del pozo no vas a sacar nada, al igual que sucede con esta vida espiritual. Si te quedas mirando como los otros encuentran su unidad conmigo, no llegarás a nada. Cada alma ha de emprender su propia búsqueda interna y efectuar su hallazgo. Yo soy el Padre Creador. Recuerda suscribirte a mi canal, activar la campanita y compartir con 5 amigos a quien creas que este video le puede servir. Así me ayudas con mi propósito de ayudar más. Gracias por pertenecer y te mando un gran abrazo de sanación angelical.